¡A la finish! ¡A la finish! ¡A la finish! ¡Que sí es actriz! Bienvenida a VIP a pintar Las Noches de Rosa Ana Choceti ¡Bravo! Gracias, gracias, estoy muy feliz de estar acá Estamos muy, muy maravillosos con estas invitadas ¡Muy buenísima mujer! ¡Qué onda con tu belleza! Y ella es bella natural, no rubia oxigenada. Bueno, mira, ya para este momento soy oxigenada, la verdad es que sí soy rubia, aunque no lo parezca ya. ¿De dónde eres? Bueno, yo nací en Madrid, aunque me crié, los primeros años de mi vida fueron en Italia, y luego otra vez a Madrid, y luego por muchos lugares, porque mi papá es músico, entonces, pues bueno, andábamos viajando por, por, hacía giras por muchos lugares de Europa, en África, la costa norte, y bueno, y entonces decidimos venir a, bueno, decidieron mis padres venir a vivir a México por un contrato de mi papá, y total que a los siete años me fui a vivir a Acapulco, entonces si me preguntas de dónde soy, pues a Acapulqueña. Claro. ¿Te gusta nuestro país? No, bueno, es mi país, ¿no? Mexicano, mexicano. Totalmente. Sí, aquí crecí, y este, y ya empiezo la historia al revés, porque siempre me dicen, ¿de dónde eres a Acapulqueña? Entonces nadie me cree, entonces ya empiezo al revés para llegar a decir que soy de Acapulco. No, muy bien, qué orgulloso de decir que eres mexicana. Oye, ahora te he ido a ver en Teatro en Corto, una propuesta que me ha tocado el corazón, me llegó a los huesos, y es de las pocas obras que he visto y que me hayan hecho llorar, Memo. La actuación de Ana te engancha desde lo que comentábamos que pasó con esta obra del señor Tarrín de Teatro en Corto, de Sicario de Dios, que desde el segundo uno ya te enganchó. Bueno, tú antes del segundo uno ya tenías la atención de todos. Muchas gracias. Pero apenas abres el ojo y la boca y ya nos enamoró a todos. Es una joya que ustedes tienen que ir a ver a Teatro en Corto. No lo dejan pasar porque solamente dura que un mes la temporada. Sí, vamos a estar dos semanas más, es decir, un mes y medio. Yo por compromisos de trabajo desde antes, no estoy alternando, pero desde mi contratación, digamos, había acordado que por compromisos de trabajo no voy a dar las dos funciones de los dos días, sábado y domingo de esta semana que viene y el penúltimo fin de semana que tengo un evento fuera de México. Ya comprometido. Sí. Pero de verdad tienes que ir. O sea, tienes que ir. Pero ¿cómo se llama? Las funciones van a estar a cargo de, mi personaje lo va a hacer Anita Feinzot, y se llama Piensa en mí. Es una obra de David Palazuelos que trata el tema del holocausto, un tema muy difícil, muy fuerte, que a mí en lo particular, tengo aquí me estoy dando cuenta que tengo el número todavía que no se quita, con la que no se quita. Es un tema muy fuerte, y ¿sabes una cosa? Uno a veces tiene miedo, y bueno, yo como actriz, han habido momentos en mi carrera en los que me ha dado miedo abordar ciertos personajes o ciertos temas que me hieren, ¿no? Que me duelen mucho a mí como persona, como mujer. Pero creo que uno también tiene que ser valiente y decir, pues va, porque hay cosas que decir. Y hay gente que sobrevivió el holocausto que tiene que ser reconocida. Y sobre todo creo que hay cosas que tienen que ser dichas hasta que puedas, para que no vuelvan a repetirse nunca. ¿Y te das cuenta que de este tema es como una migajita de todo lo que fue? De todo el horror, de todo el horror. Es una pequeña migaja, y con esa pequeña migaja te llega al corazón y lloras. O sea, no te puedes imaginar de la barbaridad que existió en ese momento. Tenemos que invitar a nuestros amigos que nos están haciendo el favor de sintonizarnos, a que vayan a Teatro en Corto, la obra es Piense en Mí, y se presenta de jueves a domingo, supongo. Sí, estamos de jueves a domingo, yo estoy todas las funciones, como dije antes, exceptuando este próximo sábado y domingo y el penúltimo fin de semana. Y estoy compartiendo el escenario con Oscar Burgos y con el Eduardo Waltz, que la verdad es que son dos chicos súper, súper, súper talentosos. Oscar Burgos, ¿junior o el chino? Junior, junior, perdón. Oscar Burgos y con el perro guamuro, es el papá. Guarumo, guarumo. Y yo dije, ¿cómo? Junior. No, junior, no, porque bueno, que bárbaros. Sí, y este, y bueno, la dirección. Y ahí estamos viendo fotos. Mira, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí está Eduardo Waltz, es el. Así es. Agus Garza. Sí. Mira, Roberto Tello, que está aquí con nosotros al ratito. Ay, mira. Tenemos dos imágenes de la... ¿Podrías considerar que este es uno de los personajes más difíciles que te ha tocado interpretar? Sí. A pesar de que es tan corta la obra, yo te puedo asegurar que es uno de los personajes más difíciles de mi carrera, sobre todo por lo siguiente. De pronto, el personaje tiene flashbacks. Entonces, ya es una mujer grande que está en un tren, se encuentra con este joven. Y de pronto, el personaje tiene flashbacks muy duros, pero regresa a su butaca y está como si nada, ¿no? Porque no ha pasado nada en el presente. Claro. Ella solo está recordando. Y creo que ese es el mayor reto, es la mayor dificultad. Porque no le pasa cualquier cosa, o sea, le pasan horrores. De todo. Entonces, tiene esta particularidad y casi que es una... Digo, es un reto, pero lo acepté feliz porque me hace como... No solo retomar, recordar, como volverme a enamorar de la idea del por qué decidí un día ser actriz, sino porque me hace reenamorarme de la vida, lo cual no me cuesta nada de trabajo. Soy una persona que vive enamorada de la vida. Y entonces, eso me da como mucha fuerza, me da como mucha alegría para poder continuar. Estos trabajos, hechos solamente dos trabajos para Teatro en Corto, que han sido aplausos para la directora, que fue la primera temporada con la que inauguramos Teatro en Corto. Y este, como que tampoco soy muy afín a hacer textos por hacer. Lo otro era una farsa desmecatada de morirte de la risa sin parar. Y esto es otra cosa totalmente diferente, súper realista, muy íntimo, muy conmovedor y muy... Y vaya, y trata un tema real, ¿no? Entonces, sí es un gran reto, sí es muy difícil, pero estoy muy satisfecha. Hay personas que se rinden muy fácilmente por cualquier pequeña cosa que le pase en su vida, ¿no? Y se tiran e incluso se matan. Sí, sí. O sea, hablando del personaje, de tu personaje, sobrevivís. Y dijo, sobreviví. Sí. O sea, viví. O sea, ¿te imaginas pasar por todo eso y decir, estoy viva? Claro. O sea, tú que tienes, estás en otro contexto de vida en este momento, no te puedes rendir. Si mujeres y hombres sobrevivieron a este evento tan horrible. Y sabes qué... Es un ejemplo. Es un ejemplo. Tú obres un ejemplo para mucha gente. Y Sarah Cohen está siendo un ejemplo para mí, porque, como dices tú, hay momentos en los que uno, ay, flaquea y dice, guau, este, me está costando trabajo. Y cuando tú te adentras a informarte, cosa que yo no había hecho nunca, ¿eh? Acerca de este tema, que me resulta muy, muy, muy doloroso. Muy, 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 muy. Y me toca especialmente, porque además, bueno, sin ser nosotros judíos, toda la familia por parte de mi padre vivió la Segunda Guerra Mundial. Mi papá nació en el 38, o sea que era un niñito apenas cuando su papá regresó de la guerra. Mi familia, desafortunadamente, estuvo en campos de concentración, porque los nazis no solamente se llevaban a los judíos, se llevaban a cualquier persona que no estuviera con ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo siempre me acuerdo de una anécdota de mi abuela, que era maravillosa. Cuando todavía no llegaba mi abuelo a la guerra, este, los nazis, llegaron los americanos, Italia estaba destruida. Mi familia son del norte de Italia. Entonces, hay unos ríos y hay, hay un, especialmente un lugar que se llama el Canal Cabur, que, pues, era un, es como se dice, un canal que viene de un río. Y estaban todos los puentes destruidos por los alemanes, entonces, por los nazis, vamos a dejar de llamar los alemanes a todos, porque los alemanes es gente divina y de pronto se les hizo mala fama y son adorables. Bueno, el caso es que los americanos llegaron y con un, en 15 minutos construían puentes de acero con unos camiones y recomunicaron Italia. Entonces, claro, los nazis que quedaban por ahí, pues, estaban intentando huir y se robaban las bicicletas y las motocicletas poquísimas que había. Entonces, mi abuela escondió las dos bicicletas que había en la casa abajo de los colchones, que como eran de plumas, pues, se ajustaban, ¿no? Entonces, yo siempre le pregunté, ¿y no te dio miedo? Porque esa gente entraba a la casa y se, y te hubieran podido hacer cualquier cosa, ¿no? Y entonces dijo, yo lo único en lo que pensé es que esta gente de aquí no sale sin que al menos yo haya puesto un grano de arena para que no puedan huir como los ratones que son. Entonces, a mí siempre eso me conmovía mucho, me conmovía pensar que mi papá, este, pues, pasó sus primeros cinco años de vida escondido en casa de mis bisabuelos. Entonces, fue dura, la Segunda Guerra Mundial fue dura para todos. Por eso creo que estas historias, como piensa en mí, vale la pena contarlas. Sí, claro. Al menos a mí me ha valido, me ha valido mucho el haberme atrevido a hacerlo. Y que te trajo esos recuerdos, ¿no? Lo que las estás contando. Bueno, es que de eso se habla en mi casa siempre, mi papá siempre platica estas cosas, mi abuela siempre las contaba. Mi abuelo luego fue un hombre muy próspero, rehizo su vida increíblemente bien, empezó a dedicarse a la construcción, primero como albañil, y luego puso una empresa constructora que ahí lamentablemente falleció, le cayó una viga encima en un día que fue a revisar una de sus obras. Entonces, pues yo, él me conoció a mí, pero yo, pues muy chiquita, ya no lo recuerdo. Pero, vaya, la vida se rehace, se reconstruye, uno se reinventa y creo que eso es lo que nos enseña, piensa en mí, el que la vida sigue. Y al final es donde dices, yo estoy viva, estoy viva, para hacer de todo. Ay, qué bonito, y aparte te gustan puros personajes fuertes. Justo, corrígeme si no, ¿estuviste nada personal? Sí, claro, esa fue mi primera novela con más de diez capítulos. Sí, fui muy feliz en nada personal, ahorita se está retransmitiendo. Y que ya la van a volver a hacer. Ah, no, es lo que están diciendo, pero yo no he sabido nada. No, nada personal, fue un hitazo porque, bueno, para mí, imagínate, fue el inicio de todo, de toda mi carrera. Fue el primer proyecto de Azteca también. Sí, pero fue como el cascabel que se le colgó al gato, porque pues antes no había otra opción, solo estaba Televisa, y entonces, como que, no fue la primera novela de Azteca, tuvo dos anteriores. Ah, con todo el alma. Exactamente, pero sí fue como la primera vez que la gente volteó realmente a ver TV Azteca. Y no solamente el público que ya veía novelas, sino gente que no veía novelas. Y los hombres, políticos, profesionistas, gente que no, usualmente no veía la televisión mexicana. Más que los noticieros, empezaron a ver, claro, empezaron a ver nada personal. ¿Y qué opinas de la situación actual de las telenovelas? Porque tú has hecho muchos personajes fuertes, e hiciste La Chacala también, recuerdo. Estuviste, bueno, La Loba, 10.000 La Loba, con Argos hiciste cosas también para Cadena 3. Sí. ¿Cómo ves las historias actuales? Mira, yo creo que no tanto tiene que ver con las historias, sino con la poca variedad y la forma de contarlas. Yo creo que sí tiene que haber una renovación en la forma de hacer tele. Creo que sigue habiendo público para todo, pero así, como hace 20 años, que se dice fácil, ¿eh? Y como que, yo el otro día dije, oye, ¿20 años? Pues sí, 20 años. Si yo acababa de tener a mi bebé y ahorita tiene 20, pues imagínate. ¿Saca cuentas? Si son 20, ¿verdad? Claro. Total, este, creo que en ese momento fue muy impresionante que hubiera otra opción. Claro. Ahorita hay millones de opciones. Pero siempre va a haber público para la televisión nacional. Siempre. Sí, claro, claro. El chiste es que cada vez ese público... Es más exigente. No, y se comparte con más opciones, ¿sí? Claro. Ya se segmenta, ¿no? Sí, y muchos de nosotros, y digo, no hablo por todos, pero me atrevo a decir que la gran mayoría ve poca tele nacional, ¿ya? La mayoría vemos Netflix. ¿Y ya nos ven aquí? Vemos... Sí, todos nos vemos. Ya vemos todos los disponibles. Y esa, exactamente, esa es la gran pregunta. En dónde, no solamente qué es lo que nos van a ver haciendo, sino en dónde nos van a ver. No en medio pequeño. No, no, pero... No en medio pequeño. A lo mejor dentro de poco en una caja de cereal te venden un dispositivo en donde nos ven. Y ahí no... No, esa es idea, Sana, porque no te van a pagar el... Y luego los tigres de gorda más. La vida es género. Oye, y yo... Perdóname, perdóname. No, 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 adelante. Por eso esta opción de teatro en corto, pues es como muy fresca y muy rica para el público, ¿no? El poder sentir a sus actores tan de cerca y tan... Mira, a mí me parece deliciosa. Yo creo que tendría que haber siempre, como siempre, ¿no? Siempre tendrían que existir historias muy dignas de ser contadas. Porque, mira, estás en un espacio chiquitito. Estás ahí, no te puedes salir fácilmente. Sí, claro. Tampoco es... Al ser tan chiquito, tiene que ser como muy... Pienso que de verdad te tiene que mover a algo, que hacerte mucho reír o que hacerte mucho pensar. Y es una gran opción porque, digo, se hace desde hace muchísimo, muchísimo. A México esta idea la trajo microteatro, que es, digamos, que una idea... Un beso a Hanna, chispa. Sí, un beso. Que es muy valiente, además, y ha hecho una gran labor por el teatro y por abrir estos espacios alternativos. Y amo, además, ir a microteatro. Este... Aunque ahí solamente he estado como espectadora, nunca he trabajado ahí. Pero el hecho de que este espacio, este concepto de teatro, que microteatro es efectivamente una marca registrada, esto inició en Madrid, me parece. Pero no es lo único que ha habido. O sea, siempre han habido... Estuvo en el teatro Furo Furo también. Espacios alternativos. De compasqués. Porque, pues, nosotros nos vamos buscando. No, es como la plantita que cuando hay cemento sale por la grietita, ¿no? Entonces, siempre va a haber arte, siempre va a haber actores, siempre va a haber dramaturgos, directores, gente con talento que quiere expresarse. Y los foros se van encontrando, ¿no? Y gran parte de la comunidad gay gustamos de ir al teatro. ¿Cómo has sentido...? Bueno, apenas acabas de estrenar recientemente, pero... Sí, esta fue la primera semana. ¿Cómo has sentido la respuesta del público? Y no sé si te ha dado cabo público gay o no, porque... Muchísimo. Te quiero comentar esto. Ajá. Surgió una película en la que participas que se llama Pink. Ajá. Y que sale... Y que sale a colación de que son temas reales, que es... Estás hablando de esta obra que son temas reales. No, esta película no es un tema real. Y... Perdóname. Pero creo que... Pero me refiero a que son temas que... No está basada en la verdad. No se puede hablar de nada real cuando se habla de esa película, porque esa película no está basada en la verdad, en ningún sentido. Nada es así. O que me digan a mí, entonces, en dónde nos dejan parados a todos. Claro. Dónde nos dejan a todo el mundo, a toda... O sea, qué clase de... De qué manicomio sacaron a esos locos que les dieron en adopción a los niños. A unas personas que se comportan así. Porque yo tengo amigos heterosexuales que son sumamente irresponsables con sus hijos y que han pasado cosas terribles, cosas trágicas, espantosas, dramas horrendos por la irresponsabilidad de los padres en familias heterosexuales. Y tengo el agrado de tener familias, amigos, familias homosexuales, tanto hombres como mujeres, que tienen hijos, algunos, bueno, los que son hombre y hombre, pues son adoptados, los otros, una amiga mía con su pareja, se hicieron una inseminación artificial. Este... Es decir, y que son niños felices, que tienen una familia maravillosa. Y creo que lo que sucede en esa película es irreal. Y yo... Yo no soy cristiana, pero soy una persona... Es decir, sí, para mí Jesús es un maestro importante y he leído muchísimo los evangelios y te lo digo, puedo estar equivocada y a lo mejor un experto o un erudito me desmiente, pero yo nunca he entendido en ninguno de los cuatro evangelios que Jesús condene en ningún sentido el amor. En ningún sentido. Nunca hizo una excepción. Ámense los unos a los otros exceptuando a los gatos negros. Ámense los unos a los otros exceptuando a nadie. O sea, yo la verdad es que fui ingenua quizá en mi participación en esa película porque al ser siempre una persona que he estado a favor del amor y del respeto en todos sentidos a la dignidad humana y que, pues, he hecho muchos personajes, entre ellos la primera lesbiana que hubo en el cine nacional, así abiertamente, explícitamente. Esta maravillosa película porque también era una muy buena película. Este, creo que, eh, pensé que a lo mejor el que mi personaje que no está a favor de la homofobia, pues, eh... Iba a poder ser... Iba a aportar algo. Iba a aportar un granito de arena. Olvídalo, Ana, fui una ingenua, me equivoqué. O sea, porque han venido muchos actores aquí a VIP y nos han dicho, es que no nos dieron el guión. El texto como todo. El texto no lo leímos. Solamente leí que vas a pasar y vas a decir qué bonito niño y te vas a meter al cuarto. No, yo sí leí el guión. El resultado, no, no. Y saber, están decepcionados de haber participado en ese proyecto. Sí, no, yo no. Yo no soy... Y por ahí alguien puso que, que, eh, me arrepentí. No, no estoy arrepentida. Tengo el valor de reconocer lo que hago. Todavía sigo creyendo que mi participación, al menos si alguien me da un micrófono y me lo pone enfrente de algo, valió la pena. Es lo único rescatable. Mmm... Y cuando canta a Charlie. Y te voy a decir una cosa, y no, yo sí leí el guión, sí hay una enorme diferencia del guión a la realidad. O sea, es diferente, es diferente decir... En la postproducción ya. Dos homosexuales bailando a dos homosexuales bailando de la manera en la que bailan, ¿no? Creo que realmente todos hacemos los trabajos por distintas razones. No sé, mis compañeros, cuáles hayan sido sus motivos. Evidentemente hay un, hay una cuestión de, este, mire ahí está Roberto Tello, que es el productor de Piensa en Mí. O sea, sí hubo una cuestión de que, bueno, además, digo, yo soy actriz, me contrataron para hacer un trabajo, trabajo, y en unas condiciones y en un tiempo que me convenía, que de hecho, es que, porque por ahí también alguien contestó, pues, a lo mejor no tenía trabajo, no, no, sí, sí tenía, siempre tengo. Pero no es, no es esa cuestión. Y no voy ahorita a decir, me engañaron, yo no sabía, no, no. Yo sabía más o menos a lo que le estaba entrando. El resultado final de la película, realmente, a mí, que no soy gay, me parece ofensivo e indignante. Me parece vulgar. No con los homosexuales, me parece indignante con el cine. La película es horrible, o sea, ya me da, me parece que está fea, que es horrible. Y ya, si le sumamos, totalmente, o sea, quedó mal, bueno, pues, quedó mal, ¿qué le voy a hacer? Ha hecho muchos trabajos en mi vida, y bueno, hice eso. Y no, y no, y no creo tampoco que uno se contrate como para, además, apoyar un, que esto es parte de... De una homofobia. No, no, pero no solo eso, o sea, olvídate. Es que, digo, yo me indignaría muchísimo menos si, o sea, lo indignante no es que sea homofóbica. A mí lo indignante es, me parece que es una falta de respeto también para la gente religiosa, o sea... Porque al final los empiezas a encasillar, porque dices, los cristianos piensan así, y no todos. Me parece una película pro-gay, o sea, quedó tan mal que es una película pro-gay. ¿Has tenido oportunidad? La gente, digo, todos nos deberíamos de sentir orgullosos que hicieron esa película. Todos los que sentimos una afinidad, y yo que en mi caso he sido, he estado muy ligada a la comunidad gay, y a los derechos humanos, y al defender la dignidad y el respeto a tu integridad, y a tu manera de pensar, y a tu manera de conducirte, y a tus preferencias. Lo que menos me indigne es eso, a mí, o sea, me parece que es un atentado a la fe. ¿Por qué? O sea, es una película que no habla con la verdad. Ni desde el amor. Y no habla desde el respeto. ¿Has tenido oportunidad de hablar con el productor, Paco del Toro? Sí, sí. Que dice, él, él, en todas las entrevistas, en todas las entrevistas, ha sido tajante. Lo cual es muy espectacular. Y se ha atrevido... He tenido oportunidad de hablar solamente para que me invitara al estreno al que no fui. Ok. Sí, muchos artistas, compañeros artistas, no fueron. Muchos. No. Es que él sigue tajante en donde dice, y asegura que con la religión, con el cristianismo especialmente, se va a curar la homosexualidad. Bueno, mira, hay un obispo español que dice que el sexo oral no es pecado si piensas en Jesús. Entonces, yo me pregunto, ¿quién se puede concentrar así? O sea, porque yo la verdad... ¿Y qué tal si no se llama Jesús? ¿Y qué tal si no se llama Jesús? ¡Sí, cuento! ¡Sí, cuento! ¿Quién es Jesús? 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 Porque digo, la verdad es que la gente puede decir cualquier cosa. Todos podemos decir cualquier cosa. Ahora, ahora que, ahora que Yuri, que también, bueno, le hizo promoción o subió la fotografía de la película, sabemos que ella es Cristiana, pues ella nada más puso, ok, vean la película, sin haberla visto, tú que participaste no la has visto, ella me imagino que no la vio. ¿Qué piensa al respecto? Que todos se le fueron a la yugular. ¿Crees que lo haya hecho con esa intención, con dolo? No, ¿sabes qué? Yo creo que te voy a decir una cosa. A mí me da mucha alegría que, que la comunidad gay haya reaccionado así, por un lado, y por otro lado, me da un poco de risa porque la película es realmente una película absurda. Es estúpida. O sea, no nos debería de indignar a nadie. Sí, porque es mala. Es una, es una mentira. Es tramposa lo que decíamos. Esa película es una mentira. Es una mentira. Y habrá gente que la apoye y gente, y hay una libertad de expresión. Lo que sí es rescatable de este hombre del toro, es la forma en la que él escribe, produce, realiza, post-produce y estrena en el mismo año, ¿no? Digo, eso, eso la verdad. Eso es aplaudible. Es que sí. ¿Y cuántas películas han hecho tres años atrás? Y EP. No. Y otros que ni saben. Eso es algo que, pues, se le rescata, pero, y creo que, bueno, habrá gente de su comunidad que esté de acuerdo con él. Siempre va a haber personas que estén de acuerdo con algo y personas que no. Hay pronasis todavía, que te puedo decir, y hay gente de todo tipo. Me parece, yo en lo personal, lo único que puedo decir es que siempre estaré a favor de la adopción responsable, que me parece. Que lo que sucede ahí es todo mentira, es una falsedad, y además está mal contado. Aparte llevan un proceso psicológico para, y también. Para llegar a la adopción. Exactamente. Para llegar a la adopción. Para llegar a la adopción absurda. ¿Trabajarías de nueva cuenta con Paco? ¿En toro? No, nunca digas nunca, porque tampoco quiero, este, tampoco quiero. Cerrarme puertas. No, no, no cerrarme puertas. Mira, me he cerrado tantas, las abro. Pero, y luego otras las cierro así, y luego así se abren y, y no es eso, no me da miedo, lo que pasa que tampoco quiero pecar de irresponsable con mis palabras, ¿no? Nunca, es una palabra fuerte, creo que no, creo que no, te voy a decir porque yo aprendí una lección con esta película. No soy, soy un, un cero a la izquierda en, en muchos temas que a mí me apasionan. Y uno no tiene nunca que sentir que a lo mejor puedes hacer algo cuando en realidad no. Y lo que sí aprendí con, con, con esta película es que quizá lo complicado, así como no metí a mis hijos a una escuela de testigos de Jehová, o, o una escuela judía, porque nosotros no, no tenemos esa, pues esa religión. ¿Eso corriente? Creo que el trabajar, o sea, después de haber trabajado con él, porque yo no lo, nunca había trabajado con él, después de conocerlo y después de escuchar su discurso, creo que yo sería muy irrespetuosa si volviera a trabajar con él, porque ya lo estaría viendo como un hombre que no hace cine, hace pro, pro, prédica, hace una prédica con sus películas y yo no estoy de acuerdo con esa prédica. Eso es muy interesante. Muy bien. ¿Crees que la imagen de los actores que participaron se vio afectada? Mira, es que no puedo hablar por los demás. Yo te voy a decir algo, he hecho muchísimos trabajos en mi vida, muchísimos. De este ni me acuerdo. Bueno, de esto nosotros te lo agradecemos y respetamos muchísimo tus palabras. Qué bueno que tengas un micrófono aquí en VIPink y vengas a compartir tu sentir. Gracias a ti. Es importante. Y con la gente que te admiramos, con la gente que somos homosexuales, con los que estamos en un proceso de adopción y que sí nos llegó de alguna u otra manera. ¿Quieres ser madre? La hija. No vamos a tener que saber estas cuestiones. Bueno, pero es que eso, o sea, también ahí habría que, habría que cuestionar, o sea, por eso, a mí me parece que esta película está mal encausada, porque a quienes habría que cuestionar ahí es a quienes dan las adopciones, porque yo he sido testigo no solamente de la adopción y no solamente del proceso de adopción, sino del crecimiento de dos niñas, que yo te lo puedo asegurar, las dos en familias homosexuales que están increíblemente bien y que han crecido sanas, que tienen estudios, que una va a entrar a la universidad, o sea, no es que yo esté hablando de dos niñitas que acaban de salir, o sea, yo creo que hay gente irresponsable en todos lados, y está muy fácil agarrar una cámara y también fotografiar el peor momento de alguien, ¿no? Pues ahí fue el peor pensado, el peor momento de todo, de todo. También de las autoridades. El peor momento también de las autoridades. Se cuestionaría todo, desde la religión, se cuestiona también lo que dice estos procesos de adopción, los comportamientos también, o sea, muchas cosas. La denigración también. Exacto, pero sí es importante que entonces tú nos platiques y lo oigamos de ti, ¿sabes? Porque sabemos que no estuvo en tus manos, ¿sabes? Y eso está padrísimo, saberlo, lo que ya miramos, sabemos que estás de nuestro lado y eso está padrísimo. Sí. Y te lo agradecemos. No, pues muchísimas gracias. Sé que hay mucha gente enojada conmigo. No contigo, sino yo creo que por todo el proyecto. Tampoco, te voy a decir una cosa, tampoco soy quien se va a parar a... a defenderse por un acto que hice. O sea, la verdad es que las razones por las cuales la hice, la sé yo, me da gusto que finalmente haya una voz a favor del respeto en esa película. Y si en algún momento, si hay alguien que en algún momento escuche mi voz y se cuestiona en lugar de agredir, ¿por qué Ana habrá hecho esa película? y escudriño un poquito en mis razones, ya con eso me doy por bien servida. Si hubiera sido mejor que no lo hubiera hecho, pues mira, si mi abuelita tuviera ruedas, pues sería bicicleta. La verdad es que no lo sabemos. Pero ya para todo, para cerrar esto. Estuvo bien la paga, por lo menos. Por lo menos el señor invirtió bien. ¿Y paga bien? Y paga bien. Pues eso sí habría que preguntárselo a Hacienda, señores. Pagó 8 millones 300 mil por la película. Ajá. ¿Tú crees que se habían reflejado así? Por 8, le pagó, pero lo que... O sea, invirtió 8 millones 300 mil. Lo que, bueno, pues es muy, muy bajo presupuesto. Sí, es muy bajo. Ahora, habría que ver... Ay, pero tampoco es una gran producción. Habría que ver, habría que ver cuánto le... ¿Le redituó? Le redituó, ¿sabes por qué? Porque, eh... ¿Tú crees que sí le haya ido bien? Sí, creo. Sí, que va más de tres semanas sin cartelera. Digo, ya cuando una le va bien, a las segundas semanas. Y te voy a hacer una cosa también. Eso también es una cosa que es... Que yo por eso no había ni querido decir nada. Porque, ¿sabes una cosa? Gracias a quién es eso también. A nosotros. Sí, el morbo. O sea, esa película debería ser una película que quedara en el olvido. ¿Por qué? Porque es una mentira. Y la desaparición. Que donde se ve una pareja lésbica, que gran amor, gran producción, todo... Ya pasó. Ya pasó, ya fue. Y esto no está... Pues, ¿qué crees? Que te tengo un regalo. ¿Sí? Sí. ¡Wow! ¡La película me digan! ¡Ay! ¡La película me digan! ¡Dévene! 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 Oye... Mientras... Y que pases todo. Ana, bueno, por último. Estás ahorita en una serie, ¿no? Sí. Un día cualquiera. Mira, está bien padre. Porque estoy haciendo... Es una cosa muy bonita. Es... Son capítulos unitarios. Pero cada... Que no se ha estrenado. No sé cuánto se estrenó. Pero cada capítulo unitario... Les voy a enseñar una cosa que les va a dar mucha... ¿Esto es con Azteca? Sí. Cada capítulo unitario tiene tres historias. Y entonces esas tres historias... De esas tres historias, una es falsa. ¡Ah! Y el público... Y el público tiene que decir cuál es la falsa. Es la... Es la... Esa serie ha sido muy, este... Anunciada en las... Como si... No seas lo padre que está. En las ferias de comunicación. Porque a mí me ha permitido hacer... En todos los capítulos que llevo... No hago todos los capítulos. Todos los actores nos estamos turnando. Muchísimos personajes que no hubiera podido hacer... Pues de otra manera. Mira, por ejemplo, aquí hago una dicta a las operaciones. Ustedes... No bueno. No sé si se vaya a poder ver. Pero mira, así empieza mi personaje. Muy guapa. Así empieza. Vamos a portarlo hacia la cámara. Ok. Ay. Ahí estamos, ahí estamos. Así empieza. Es que no se ve, pero tiene prostéticos. Entonces ya se ve como operadona al principio. Pero así termina. Espérate. Te voy a enseñar cómo termina, que está muy chistoso. ¿Y ya terminaron de grabar esa serie? ¡Ah, no! Bueno. ¡Oh, sí! ¡Esta! ¡Esta! Y esta historia... ¿Apréstame la adquirir? ¿Sí te parece a Alvarito en la mañana después de eso, no? ¡Ah, no! Y esta historia resultó falsa. Y yo así, ¿cómo? Pero si yo conozco a tanta gente así. Mira ahí. Ahí lo puse. Ahí al lado. ¡Mire, Ibarito! ¡Alvarito! ¡Vámonos! 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 La verdad todavía... ¿Cuántos capítulos son? No sé, no sé. No están seriados los capítulos. O sea, no están uno tras otro. No están... ¿Qué estoy diciendo? No están... ¿Ligados? Ligados, salvo hay un conductor, un hilo conductor. Ok. ¿No? Pero la historia empieza y termina ese mismo día. Entonces, esperemos que le vaya bien y que haya muchas temporadas, ¿no? ¿Quién está produciendo? Fides Velasco. También estuviste en El Torito, ¿verdad? Hice un capítulo... Hice una actuación especial en El Torito. También tú. De... No, ahí sí, no. Fíjate que hay... No has caído, no has caído. No, ahí sí, no me ha tocado. Amor, ¿te tenemos un regalo? A ver... Gracias, gracias, infinitas gracias por habernos acompañado aquí en VIP. Y por ser tan buena actriz. Ser muy buena actriz. Invitarlos a ver Piensa en Mí en Teatro En Corto de jueves a domingo. Es una obra preciosa. Estamos en la sala 7. Sala 7. Y este... Y vayan a ver Piensa en Mí. Es una obra preciosa, preciosa de David Palacios. Pues mira, tenemos tu taza VIP. Ay, no, no, no. Qué lindo es esto. Ay. Ay, qué bonita. Tu café sushi. Para que nos lleves siempre. Para que te acuerdes de nosotros, cada vez. Por favor. No, no, no me van a hacer llorar. Está preciosa. Muchas, muchas gracias. La voy a estrenar ahorita. Su reconocimiento. Queremos que te sumes al reto de todos nuestros amigos que han venido aquí a VIP. Cuando reciben su taza VIP, al día siguiente suben una fotografía. Ahora mismo. A ver. Toma tu café. Toma tu monito. No, mañana. Tiene que ser mañana. Esa es tu casa donde estés. Tato tomando la café. Ok, ok. Así de aquí con mi taza VIP. Taza VIP. No, te voy a decir una cosa. Que es como un nuevo, una nueva etapa. Porque tengo mi taza del chico de la última fila. Que es una obra que hice la última temporada. Fue hace como tres meses más o menos. Y siempre me tomo mi café ahí. El chico decía, no, ya acabó la obra. Ya necesito otra taza. Pero mira. Mira la taza. Tengo mi taza. Tengo mi taza. Tengo mi taza VIP. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Gracias. A todos. Son un encanto. Nosotros vamos a un corte y volvemos aquí a VIP a seguir pintando La Noche de Rosa. Vamos y regresamos con más sorpresas.